Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Dulzura en este día les voy a preparar una deliciosa comida que viene siendo la cochinita pibil de la forma Cocinando con Dulzura aquí tengo 6 libras que viene siendo de carne de puerco compre de la pierna y les voy a preparar esta deliciosa carne que viene siendo la cochinita pibil ahorita lo que vamos a hacer aquí tengo un jitomate lo que voy a hacer es partido por mitad y lo voy a poner a mi agua hirviendo que tengo aquí para que se me cocine aquí tengo 6 chiles guajillos ya de a sin sin venas y sin semillas lo voy a poner también para que se cocine aquí tengo 2 que vienen siendo 2 chilitos de chile de árbol se lo voy a adherir vamos a utilizar también un consomate rojo que viene siendo el de tomate aquí tengo que viene siendo 8 ajos voy a utilizar que viene siendo 5 que se cocinen y los otros 3 lo que voy a hacer es partirlos de esta forma y se lo voy a adherir a la carne adentro le voy a hacer un orificio y se lo voy a estar adhiriendo adentro poniéndolo adentro que viene siendo toda la carne entonces los podemos estar mochando y poniéndolos adentro en toda la carne tenemos ya la carne con los orificios con el ajo le vamos a adherir su sal su sal viene siendo al gusto de cada paladar echamos y lo enseguida le vamos a poner su chile que llene en polvo su chile que llene en polvo y la estamos como masajeando de esta forma le vamos a poner también su viene siendo el chile en polvo de esta forma y lo seguimos la seguimos masajeando para que se pueda combinar bien con los primeros ingredientes como ustedes usarán los ajos y así se le quieren salir de los orificios se los podemos seguir poniendo adentro porque en veces la estamos apretando mucho y salen los ajos para afuera dos horitas y a mero va a estar nuestro chile aquí el chile vinciendo el jitomate y los ajos nomás que estén bien cociditos que se pueden deshacer para poderlos llevar a la licuadora aquí ya tengo el resto de los ingredientes ya cocidos nomás lo estaba dejando que se enfren un poquito para poderlos moler esto es lo que voy a hacer es ponerlos en mi licuadora todos están un poquito calientes pero no hay tanto problema y añadiremos le añadiremos el ajo y el otro chile que van siendo de polla y enseguida lo que vamos a hacer aquí yo utilicé esta naranja de la misma medida y me salió este juguito se lo vamos a adherir jugo de naranja y utilicé un limón y medio que viene siendo esta cantidad también se lo adherimos enseguida aquí indico el consumate aquí lo que voy a hacer es se lo vamos a desmoronar adentro de esta forma y le vamos a adherir su ajo en polvo su pimienta negra su orégano y su cebolla y le vamos a poner un poquito aceite y lo que vamos a hacer es con estos ingredientes que le pusimos que le pusimos para poderlos moler vamos a lo que es a marinar nuestra carne y la vamos a dejar si ustedes la quieren dejar por un día o por unas 4 horas está bien yo la pienso dejar por un día para que agarre bueno el sabor y se combinen bien los sabores entonces ahorita lo que voy a hacer es moler estos ingredientes para poder marinar la carne y nos queda para marinar nuestra carne como ustedes nos observan nos queda bien bien gruesa entonces lo que vamos a hacer es adherirsela a nuestra carne y hacer ponérsela toda la carne para estarla marinando entonces pueden agarrar una brochita que se les haga más fácil y ahora voy a estar marinando de esta forma adentro y seguimos poniendo más como ustedes observan el color está quedando bien rojito más que con las tenazas es un poquito difícil pero no me hay que embarrar las manos ahorita todavía y así tenemos que poner a toda el cuerpo si le sobra poquita traten a tratar de no desperdiciarla la podemos enjuagar y alzar el agua para podérsela poner cuando la estemos cocinando y así nos va quedando la cochinita vivió de la forma cocinando con dulzura espero que les guste el video si les gusta el video denle like compartan déjenme sus comentarios suscríbanse y con este sazón nos va a quedar súper buenísima esto es lo que voy a hacer enseguida ya que ya está toda lo voy a poner con aluminio y la voy a dejar reposando hasta mañana para que agarre muy bien el sabor y así nos queda ya la la carne bien zonzonadita del siguiente día y ahorita tengo dos pedazos de aluminio ustedes observan tengo dos pedazos de aluminio y tengo hojas de plátano arriba del aluminio ahorita lo que vamos a hacer es agarrar la carne y ponerla en medio y cobijarla con las otras hojas que tengo aquí anuladas de esta forma y vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro pedazo aquí en el otro aluminio hacemos el mismo procedimiento con el otro como ustedes observan sacamos nuestro pedazo de carne y tratamos de limpiar bien la ollita y hacemos el mismo procedimiento la tapamos de esta forma y quede bien cubiertita con la hoja de plátano y aquí ya enrede una y vamos a hacer el mismo procedimiento con esta que quede bien cubiertita para que le de muy buen sabor este aluminio me salió un poquito más chiquito eso no es problema lo cubrimos y aquí tengo uno extra para acabar la de cubrir y ahorita lo que vamos a hacer con esta casera aquí tengo lo que me sobró de ayer no lo tiré y así es que lo voy a devolver aquí y voy a enjuagar bien mi ollita y se lo voy a adherir también quito el guante primero pongo en un ladito y se lo voy a adherir aquí adentro aquí ya tengo el agua caliente entonces ahorita lo que vamos a hacer es ponerla adentro aquí ya tengo con mi agüita caliente y la vamos a poner adentro y ya la tapamos pero yo le voy a poner otro pedazo de aluminio más arriba así nos queda bien tapadita y le voy a poner un pedazo de aluminio arriba y así nos queda nuestra cochinita pibil se llevó alrededor de dos horas 45 casi tres horas deben coordinarse y ya que la tengo la vamos a sacar hasta se deshace solita aquí tengo ya mi tenedorcito como ustedes observan acá podemos estar descebrando para hacer nuestros taquitos aquí tengo el otro pedacito pero con esta por lo pronto la vamos mover de aquí arriba vamos a poner nuestro plato aquí aquí también tengo poquita salsita de la que se la saqué ahorita en la la vaporera aquí la tengo en la cacerola la podemos aventar poquito arriba de esta forma para que está súper buenísima ya nomás la podemos para que le dé un poquito más de sabor aquí tengo también tortillitas que acabé de hacer hace unos cuantos minutos y podemos hacer nuestro taquito de esta forma aquí tengo mi salsita huevona el chile en vinagre hecho en casa aquí tengo la salsa yucateca y aquí tengo la salsita que voy diciendo de rábano la que ustedes quieran y tengo también mi aguacatito no me hace falta mi aguacatito aquí lo tengo ya entonces la salsa que ustedes escojan está súper bien vamos probándola con esto se la ponemos arriba hacemos nuestro primer taquito agarramos otra tortillita entonces de cuál escogeremos vamos escogiendo esta de rábano a ver qué tal sabe se la ponemos arriba oh 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 super delicioso agarramos otra tortillita vamos agarrando esta chiquita esta tortilla más pequeña le ponemos su carnita ahora qué le echaremos de cuál le echamos vamos echándole de la salsa esta salsita que viene siendo la salsa huevona y la ponemos aquí pero hay que darle poquito colorido que ponele poquito de esta salsita arriba se las aconsejo están súper vamos probándolas a ver qué tal están mmm 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 súper buenísima vamos poniéndole su aguacatito mmm mmm vamos poniéndole también su zanoria vamos probándola mmm se los aconsejo esta colchita pibil de la forma cocinando con dulzura la salsa huevona el chile en vinagre la salsita yucateca la salsita de rábano de la forma cocinando con dulzura si les gusta el video denle like compartan déjenme sus comentarios y nos miraremos en el próximo video cocinando con dulzura